Los Juegones Los Juegones Los Juegones Los Juegones Los Juegones Are you ready? Este deberia ser de 20 minutos Este deberia ser si En el capitulo De todos modos yo adopto ahora una Una tecnica que es Osea veo la alarma pero no frenamos el capitulo de una Sino que frenamos cuando se sienta apropiado Bueno Bueno vamos a poder 15 pero Tenemos esa idea Hello Entonces bien Hola hola como estan? Hoy vamos a Bueno no no momento momento en orden En orden por dios que es esto tan bonito Que estamos mirando Juan Carlos Estamos ya evolucionando Evolucionando si señor Ya tenemos una consola Del dia de hoy Eso merece un hi-fi Otra vez salio re malo Eso Eso merece un hi-fi Tenemos consola Last gen Exactamente Current gen mas bien Bueno Y The Witcher 3 The Witcher 3 Complete Edition Con todas las Con todos los juguetes Pero eso no lo van a ver Hasta dentro de mucho tiempo Lo van a ver dentro Como de 50 dias No mas Mas Como en 300 dias Esto probablemente va a ser nuestra serie mas larga Porque seguramente nos vamos a mañar mucho en Witcher Mucho 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 Si Yo se que dijimos esto en Zelda pero Hay En offset Osea Ya que me Me dejaste escallado Me dejaste escallado Listo Empecemos Empecemos Start Queríamos empezarlo asi para que vieron que Que es un play 4 de verdad Que no viene de Es mas Deberiamos ahorita tomarle una fotico a la cajita y todo Ahorita nos vamos a una selfie ahí con el play si Y la cajita así Bueno que tal Mota cuantos dias lleva con su play 4 Como 15 dias 15 dias Si Uff Look at the graphics Look Look Si project red Esa empresa Mota Esa empresa Va tan bien Si Va tan bien Pues ha tenido problemas que dicen que exigen mucho a los empleados Pero Normal Fuck you Para esa calidad que estan sacando Hay que hacerlo Entiendo que estan haciendo eso Pero a lo que voy es que va tan bien que me va a doler demasiado Cuando saquen la primera cagada Cuando cree usted que si project red la embarre Quien sabe Toca ver como sale cyberpunk Yo digo que Yo digo que no la van a embarrar antes de 5 años Porque van muy bien Si Pero bueno solo el tiempo lo diré La cosa es que Ah nos toca cambiar el idioma otra vez Eh Dice presiona cualquier boton para continuar Ah pero venga Yo voy a jugar mucho Si dale dale Con mi control solomillos Si tenemos un control azul Ah no si esta en español Esta en español? Si Si Mota tiene un control de play solomillos azul Lo que hicimos A ver Vamos a A ver A ver Si esto es interesante Esto es un playthrough poniéndole cuidado a la historia Si 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 Es muy... Es un gritty fun, es un gritty cómic, es como el gritty antiguo de Blizzard, el de hace muchos años. Este, debo decir, mucha gente ha dicho es... No, pero es para el de abajo, entonces... Es una especie de... De Game of Thrones de los videojuegos. Sí. Sí, sí, sí. Pero a mí realmente me gusta más este que Game of Thrones, el setting. Sí, porque usted nunca... O sea, como que nunca cliqueó con Game of Thrones. No, nunca pude cliquear. Ok, ok, ok. Este no es High Fantasy, por así decirlo, pero no lo puede decir, que sea Low Fantasy. No, yo creo que sí le podemos... Es que, ¿sabe cuál es el problema de decirle High Fantasy? Los otros exponentes de High Fantasy son demasiado High. Sí. Este es como un... Este es un Mid, este es un Moderate Fantasy. Sí, este es un Reasonable Fantasy. Reasonable Fantasy. Es una nueva categoría. Oh, por Dios. Esperemos que estén también ahí leyendo todo lo que está ocurriendo. Pues, la verdad, pusimos los subtítulos para que ustedes... Sí. O sea... Por si quieren ver la historia también. Pero aquí lo más importante es el Comedy World. De todos modos, nosotros en muchos... De muchas formas nosotros seguimos siendo nuevos en esto, la verdad. Ah, y siempre estamos probando cosas nuevas. En este yo sé que vamos a ser más estoicos, más... Porque... Vamos a estar más tranquilos, tal vez. El juego así lo amerita. Sí, porque el juego nos va a mantener entretenidos. Esto, el Wild Hunt. Severo Antagonista. Ah, Wild Hunt es... F-Man? No, el Wild Hunt son ellos. Ah, ok, son como un clan. Son elfos... Elfos que... No sé por qué putas odian a todo el mundo y cada vez que llegan matan a todos. Ah, porque a ellos... Yo creo que he escuchado el lore de eso. Porque a los elfos, los humanos los cazaron y los holocaustaron. Sí, no, pero para eso está el... Claramente yo presencié todos estos eventos. Para eso está el Scoia'tael. Que son los elfos que se rebelaron ante el racismo de los humanos. Usted mismo me contó ese lore. Pero esos son los Scoia'tael. Pero esos son los Scoia'tael. El Wild Hunt es otra gente. Son magos. Pero también son elfos. Son elfos magos. Elfos magos oscuros. De una tierra lejana como elfos altos. Ok, 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 ok. Bienvenidos. Nueva partida, hagámosle. Yo creo que... Solo... Eh, no, empezar de nuevo. Para... Espere. Sí, sí, sí. Entonces, una simple historia. Una historia filosa que es como... Son las circunstancias. Yo creo que vámonos con Medium. Espere. Porque el juego así en Medium ya presenta suficientes challenges y lo pueden estar matando. Ok. O sea, aquí me voy a estar matando pero no me voy a emberracar. Aquí ya va a pasar a ser frustrante. Ok. No, entonces historia filosa. Sí, sí, sí. Filosa está bien. No, tampoco una simple historia. ¿Muestrar tutoriales quiere o yo le voy diciendo? No, no, porque usted está. Listo, entonces dígale que no. Probablemente me van a arrepentir de eso. ¿Simular partida guardada de Witcher 2? Eh, dígale que sí. No, porque me va a cargar cosas. Eso no es que el juego cambia dependiendo de cómo usted jugó Witcher 2. Sí, pero a esos le van a hacer unas preguntas en un quest y con eso lo simulan. O sea, le digo que sí. Sí. Bueno. Dígale, dígale. Dígale. Bueno, Mota. Eh, nuestro queridísimo alcalde Gus Gus se va a lanzar a ser presidente Gus Gus. Sí. ¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de que Gus Gus se lance? No va a pasar. ¿No va a ganar? No va a ganar. Pero votaremos por él que se lance yo. Sí, yo no va a votar por el... Votaremos por Gus Gus. Yo no va a votar por este otro que está en Paila. Pero ¿sabe qué le dije ahí, Dado? Que es una... Es algo que va a suceder por culpa de que se lanzó. ¿Qué? Pues que en el 2020 se lanza Peñalosa. Uy. No, pero es que... Como ya se lanzó Gus Gus, güey. Se lanza Ricky. Pero a Ricky no le interesa controlar el país. Aunque Ricky ya se ha lanzado. Ricky ya se ha lanzado, ¿no? Pero a Ricky no le interesa controlar el país. ¿Será que no? No, él es más un hombre de carreteras de ciudad. Ah, este juego no es PG-13. Uy, gran. Uy. No es PG-13. Ese poder es para nada. Ese poder del cuerpo que... Bueno, ella es Jennifer. Y ella es Maga. Ella es la mujer de Geralt. La primera. La primera. Los dos primeros juegos estuvimos teniendo un romance con una muchacha llamada Triss Merigold. Ok. Que es una pelirroja que de hecho yo creo que debe tener resto de fanart y todo porque era un diseño interesante. Porque es una bimbo. Pero esta es la original. Que es full, full dark hair, full negro. ¿Cómo así? Mírela. Ok. O sea, esta fue la primera tiniebla de Geralt. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Ok, ok, ok. Y la estamos buscando. Él es el maestro de Geralt. Uy, jue puta. ¿El maestro de Geralt? Sí. ¿Y él también es un witcher? Sí. ¿También es un loco? Es un witcher. Pues no es tan loco o simplemente es... Pues son re locos. ¿Sabe qué es un witcher? Es como un detective. Pero ellos tienen algo en la sangre. Ellos tienen un... Ay, jue puta. No, en la sangre lo que tienen es... O sea, son mutantes. No son locos sino que no son humanos. Son diferentes. No son... No son humanos. Ah, qué mierda. Y de hecho por eso es que él simpatiza mucho con los mutantes. No humanos. Ah, con elfos o con cualquier otra cosa que no sea humano. Porque él tampoco es humano. Él tampoco. Ok, ya. Entonces, sea lo que sea que ellos tienen, esa diferencia, eso de que son mutantes los hacen más fuertes, más resistentes, más... Sí, ellos son... De hecho va a notar algo en el gameplay es que cuando usted va a pelear contra humanos los destruye. O sea, ningún humano le... El gameplay no es nunca contra humanos, nunca los enemigos son humanos. No, sí, sí, uno pelea mucho con humanos. Ah, ok. Y pues si uno es descuidado lo puede matar. Pero realmente... No chance. Exacto. No chance. Porque es que uno puede... Darse con hombres lobo, con bichos que destruyen también humanos, o sea, que los vuelven mierda. En ese sentido es muy consecuente, de hecho. ¿Esas son como pistas que está dejando la vieja para que la encontremos? No, el man está analizando el campo de batalla, lo que le digo, el man hace mucho eso. Busca... Ah, ok. Él es Sherlock. O sea, él... Es muy Sherlock, es muy detective. Es tan, tan, taran. Él es muy detective. A eso, vea que hay una corriente de eso que me gusta mucho, que... ¿Esto es un noir? Sí, 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 sí. Hay muy pocas obras que se adhieren a esa corriente. Y una de ellas es el nombre de la rosa con Sean Connery. Sí. Que es como noir en medieval. Sí, necesidad, sí. Es del putas. Sí, esto es un noir. Es muy pro. De una vez le digo, es un noir. Y de hecho es la razón por la que me gusta tanto Game of Thrones, porque, aunque bueno, me gustaba, porque las últimas temporadas cambiaron mucho. Sí, ya se ve. Pero al principio me gustaba hartísimo por eso, porque era muy noir. Mire, hablando de las... Uy, tiene unos pies re... ¿Se acuerdan de las cicatrices? Sí, los pies son re bonitos. Uno pensaría que son de mujeres. Sí, yo pensé que chistosamente iba a salir una vieja ahí de... ¡Marí que es re lampiño y está re suave este man! Pero... Confunde, confunde un poco. Sí, eso es bien, no es confundente. Estoy teniendo sentimientos extraños, muchachos. Pero mire que aquí para arriba todo estaba en tu mierda. Sí, 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 sí. Pero se cuida de esos pies, güey. Por Dios. Algo lo va a morder. ¿Qué era esa cosa, güey? ¡Qué miedo! Esta es... ¿Es otra mujer? Al principio yo pensaba que era Triss Meribold. ¿Se parecen? Ok. No, pues ya va a ver por qué. A ver. Si no no hice nada, es Triss. Porque él ya ha estado con Triss ahí, en Kermorten. Ah, ok. Pero en realidad no, es Jennifer. Spoiler, es Jennifer. Por lo que te dio la toalla, usted no sabía si era una o la otra. Sí. Oye, eso es bien curioso con el cambio de generaciones, ¿no? Porque los modelos de personaje, al actualizarse... Uff. ¿Se acuerda lo que discutimos ahorita de mostrar una... Sí, no, no. Al menos, una cicatriz, al menos. Aquí sí se dieron garra ya. Sí. ¿Esto es un flashback? Sí. Sí, señor, es un flashback. Porque Geralt estaba bastante... El precisamente la estaba buscando a ella. Sí. Y me imagino que en el presente Geralt está un poquito más viejo. Sí. Un poquito más... Sí, 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 sí. O sea, esto es de hace años. Sí, ahí van a presentarnos a una muchacha llamada Siri. ¿Llamada qué? Siri. ¿Siri? Que es como la hija adoptiva de... Oh, interesante. También la está buscando, de hecho. O sea, usted considera... Bueno, si tuviéramos que poner... Digamos que tendríamos que poner en porcentajes... ¿En qué porcentajes? ¿Qué tan... ¿En dónde se inclina más el juego? ¿O en qué confía más el juego? ¿Si en gameplay o en historia? ¿Y usted qué porcentajes le daría a gameplay y a historia hasta ahora con lo que ha vivido este juego? Yo creo que hay un balance... ¿Muy 50-50? Sí, 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 porque el gameplay es muy, muy, muy bueno. Y la historia también es full, full envolvente. Sí, 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 sí. Uno se pierde a veces bastante. Como que... Bueno, ahí dice... Busca el dormitorio con tus sentidos de brujo. Entonces, eso es con L2. L2. O sea, es esto que está señalado de amarillo. No, no, esa es la puerta. Lo rojo es lo que usted tiene que buscar para avanzar cuestas. Entonces, allá hay un jarroncito, por ejemplo. Ah, ya entendí. Ah, la llave del dormitorio, no el dormitorio. ¿Cómo va a buscar el dormitorio? Está en él. No, no, no sé. De pronto usted ya que se le va a un corredor. Busca el dormitorio. No sé. No sé. Bueno. ¿Ya revise? Sí, ya. No hay nada. No. Ok. De hecho, yo sé dónde está, pero busque usted. Sí, sí, obvio. Lo tengo que encontrar yo. Ok. A ver, allá hay cositas. ¿Esto tiene algún tipo como de medidor? O sea, se me puede acabar la energía o...? No, no, no. No, porque además es una cosa muy importante para el gameplay del juego. Ok. ¡Ey! ¡Guau! Es que usted es mago. O sea, no es mago-mago, pero tiene habilidades magia. Tengo truquillos. Ok. Me encanta. Muy chévere, muy estilacho. A ver, sigamos buscando. La llave del dormitorio. Esa es la ropa de Jennifer. ¿Qué va? Sí, la ropa interior la tiene negra también. Pero pues tiene. Ah. ¿Se acuerda cuando fue a cabane? ¿Qué? Como lo del... ¿Y fue a cabane? Lo de los... ¿Lo de los jeans? ¿Los esgrimistas? No, lo de los jeans. ¡Ah! Pero los tiene puesto. Por eso. No está en mí. No, fue Pikachu. Ah, sí, señor. Cuéntale, cuéntale a la gente de la... Estábamos un día... Como en ese momento, jugando rol. Estábamos jugando rol y... Y estábamos hablando de lo comunes que son los jeans. Y aquí Gallo dijo como... No hay una sola persona que no tenga un jean en su armario. En su closet, sí. Y un amigo nuestro que le gustaba llevar la contraria por todo dijo... Yo no. Y le dijo literalmente tiene uno puesto. Y él, por eso, por eso no están en mi closet. Maldito. Y yo, mmm, you win this time. You win this time. Ah, el man... Es que el man era el que nos narraba Vampiro. No sé si ustedes... No sé qué tantos de ustedes juegan rol. Creo que hay algunos. Hay unos que conocen sobre eso. Pero en fin. Lilac and Gooseberries, ese... Hay que recordar eso. No, no, no. Es un detalle. Sí, ese es el perfume de ella. Ok, Lilac and Gooseberries. Y esto es... Pues, una llave. Ah, pues la llave. Ok. Estaba al lado de la puerta. Le di la vuelta a todo el coso. Ok, pero estamos, tenemos, tenemos como platica, ¿no? Estamos en un... Este es el... Oh, no están de malo. Bueno, vamos a hacer... Ah, no, mentiras. Es el... Creo que es el timer del episodio. Ah, listo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bajemos, terminemos de ver como una primera introducción y ya podemos cerrar este capítulo. Entonces, bueno, como le venía contando... Ah, no, es que lo que pasa es que estos... No sé, yo creo que trataron de hacer un lugar donde las paredes no fueran grises como siempre. Es que en el medioevo los castillos no tenían las paredes. Pues, no, no, es que todo es muy relativo. Todo es muy relativo. Eh... Y esta gente, o sea, estamos en algo que es propiedad de Geralt. Entonces, estamos como en... Este es el castillo de los witchers. Ah, ok. Esto es como el guild, el sitio donde ellos... Sí. Ah, entonces tiene todo el derecho de ser re elegante el sitio. Claro, es el castillo donde todos. Porque ese clan tiene mucha plata. Pues, claro, porque es un clan que mata monstruos por dinero. Es, exacto. Y hay muchos monstruos en el mundo. ¿Y este es un momento en el que había muchos, muchos witchers? No. ¿Ahí ya quedaban poquitos? Sí, ya quedaban poquitos. Ok. Acá hay unos cuantos. Este es el maestro. Es que es bastante... Es un... Es un jiraya, es perezoso y es... No, 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 aquí no hay eso. Aquí no... No, aquí ese no, no, no. Aquí no hay eso. No, es un... No, es un... No, que le gustan los libros y le gusta hacer las cosas bien. Como... Sí. Ok, es un man... Conservador. Sí. Entrenar en soledad solo sirve para perpetuar los errores. Lleva a nuestra joven damisela al patio interior. ¿Quiere entrenarse? ¡Entonces lo hará! Ah, ok. No te enfades con ella. Oh, la hemos malcriado. La hemos malcriado. Pero no se enfadó con ella. Se lo está diciendo como... Sí, pues... Pues sí quiere hacer cosas que la sacan. Exacto. Por eso el segundo bajo el volumen acá porque está... Hay un eco chiquito. Que yo sé que ustedes seguramente no lo escuchan, pero yo sé. ¿En serio? Yo no lo escucho. No, yo alcanzo a escuchar como los ceseos de allá de las... De las bocinas de los autócticos. Como el... De los diálogos. Oh, ok, ok. Pero... Yo sé que él en el mic ni de chiste registra, pero yo no lo... Yo no lo quiero escuchar. Bueno, entonces no te enfades con ella. Ay, ¿por qué no? Esa mochosa se niega a hacer lo que le dicen. Y eso te gusta. Uy, por diez. Está bien. Supongo que tengo parte de culpa. Pero esto tiene que terminar ya. ¿Cómo así? Es que ella también quiere ser Witcher, pero ella no tiene la sangre. Ella va a ser Witcher. ¿Ella tiene la sangre también? Es que creo que uno nace con eso, pero no es linaje. Es como una mutación. Ah, ok. Con la que nace. Y a partir de esa mutación tiene que ser un montón de entrenamientos y por mucho tiempo. Para volverse Witcher y transformar su cuerpo y volverse un mutante ya real. Tomar muchas pociones. Es súper complicado ser Witcher. Ok. Y hay un ritual de una cosa que se tienen que tomar que mata a muchos y todo. O sea, es... ¿Esto es un niño o es una niña? Es una niña. Ah, pero esta no es... Es que yo pensaba que la tiniebla de Geralt era la que quería entrenar. No. No, la tiniebla de Geralt era la que estaba allá arriba. La que estaba allá arriba, exacto. Y ella no es Witcher. No, ella es una bruja. Ok. Esta es la que es como medio la hija adoptiva de Geralt, ¿cierto? Exacto. Que la agarra como su protegida. Exacto. Ok. ¿Y esta también está perdida? ¿También tenemos que ir a buscarla o...? Eh, sí. Pero no es que esté perdida. Ella está perdida hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sh, marica. Eso es un cabo suelto espectacular para hacer un juego que sea sobre ella, ¿no? No, pero... The Witchless. No, no, no. Ella sí. O sea, es que eso es como spoilerle la historia. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, y le está explicando que... Que es tan importante preparar la batalla como... Como serás, pero... Como... Sí, sí, sí. O sea, llegar listo con todos los devops para el enemigo. Sí. Sí. Es muy bueno. Están muy bonitos. ¿Qué fue lo que hizo? Que pues... Dejo al... El tío se durmió. ¿Y se vino a entrenar sola? Se vino a entrenar sola, sí. Entonces le dijo como... Mami, hay que leer también, ¿por qué? Ah, ya entiendo. Ah, ya entiendo. Ella tendría que estar ahorita leyendo y haciendo... Estudiando en el castillo y se vino fue a bolear. Sí. A bolear la espada. Que de hecho, si están en la región paisa, les va a dar risa. Bolear. Entonces ustedes sí. Pero las dos respuestas son todas pasivo-agresivas. Ese es Gerald. Más te vale. A ver. ¡Ves, él me lo ha dicho que si vuelve a pasar te hará comer babosas cubiertas de sal! Para mí todos hablan como un juezguero ibérico. No, no mentiras. Bien, vamos a practicar abajo con las demás. ¿Carrera por las murallas? Como quiera. Ah, bueno, pues para la próxima, ¿listo? La próxima va a ser una carrera por las murallas. Nos vemos. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!